¿Qué respondés vos cuando te dicen, Gonzalo de la Carrera va a votar igual que la izquierda? ¿Es funcional a la izquierda? ¿Cuál es el argumento? Porque esto lo escucho constantemente. Ese es el argumento más barato y más fácil de desmontar. Pero que mucha gente le tiene tanto terror a la izquierda que no puede concebir que personas que somos reconocidamente anticomunistas y antiizquierda vayamos a votar de la misma forma, pero por razones diametralmente distintas. Por ahí una amiga que trabaja en los medios, Magdalena Irvila, dice si los comunistas comen palta, yo no como palta. Pues yo le digo que los comunistas duermen. Entonces ella no va a dormir. Los comunistas toman agua, no va a tomar agua. Entonces son argumentos muy livianos, que no tienen un peso específico. Nosotros podemos votar, igual que los comunistas, por razones diametralmente distintas. Los comunistas están fascinados con los regalos que te mencioné, Estado Social y Democrático de Derecho. Es decir, Boric cumple su promesa de campaña de ser el sepulturero del modelo neoliberal. Están contentos con los derechos colectivos. Están contentos con la igualdad sustantiva. Toda esta idea de ideología de género y Agenda 2030. Y están contentos con algo que es mucho más peligroso que todo lo que te he mencionado. Que en este nuevo proyecto constitucional, todas nuestras libertades individuales y todos los derechos fundamentales quedaron a mayoría simple. Al más bajo cuero posible de los diputados presentes en sala. No de los diputados electos, sino que de los parlamentarios presentes en sala. Por lo tanto, el señor Boric tiene a su disposición todas nuestras libertades individuales y todos nuestros derechos fundamentales para que por una ley simple nos puedan limitar o restringir nuestros derechos. Y por otro lado tenemos a José Antonio Castro promoviendo una constitución que tiene ejes socialistas y ejes marxistoides. Entonces a la gente le cuesta creer. Entonces cuando a mí me dicen, tú votas igual que un comunista, sí, pero por razones totalmente distintas. Y te quiero explicar por qué a los comunistas les gusta esto y no van a votar a favor. Porque si votan a favor de esto, se cierra el capítulo. No tienen cómo seguir con la cantiflea de hacer las reformas refundacionales que quieren, porque este texto es muy parecido al mamarracho anterior, pero no es todo lo refundacional que era ese. Acuérdate que Chile iba a cambiar de bandera, iba a ser multicultural, no iba a tener frontera, iban a acabarse las tradiciones nacionales, y hasta el himno nacional se cambiaba. Bueno, la izquierda quiere seguir, la extrema izquierda, y como quiere seguir no le puede poner el visto bueno a esto, aun cuando acepta para sí como regalos esto que José Antonio Kast y Chile Vamos le está dando. Cambio de matriz ideológica del modelo neoliberal a un modelo socialista. Derecho garantizado, judicializable, no financiable, creciente. O sea, la panacea, el mundo entero, no hay dinero en el mundo para financiar todo lo que está ofreciendo José Antonio Kast y Chile Vamos. Y le están ofreciendo a la gente, le están ofreciendo a la gente que si se aprueba esta constitución, se acaban el narcotráfico, se acaban las colas de los hospitales, se acaban las listas de espera, todo funcionaba fantástico. Sí, sí, como si todo fuese, digamos, un mero cambio legal y ya con eso solucionamos los problemas. Ahora, ¿qué olfateás? ¿Qué dicen las encuestas? Tengo entendido hasta donde he podido advertir y la información que me han pasado. ¡Wow! Mil personas nos están viendo, así que compartan, compartan y si quieren colaborar, vi que muchos han tenido la generosidad de hacerlo, bienvenido sea para mantener el canal. Lo que he visto es que en las encuestas el apruebo, o mejor dicho, era a favor, se dice ahora, lleva a las de perder. ¿Esto sería un golpe político fuerte para el Partido Republicano, para las aspiraciones de José Antonio Kast, o no necesariamente nos sepultarían políticamente? Yo te quiero contestar en dos etapas en esta pregunta. La primera es que aquí no estamos escogiendo presidente de la República. No, pero va generando una figura que se va posicionando. Sí sé, pero lo que quiero decir es que al presidente de la República te lo sacas de encima en cuatro años. La Constitución no te la sacas encima en cincuenta. Entonces, las personas que quieren votar de una cierta forma para ser funcionales al próximo presidente de la República están siendo muy cortoplacistas porque no están pensando que esto que van a aprobar o que quieren aprobar es irreversible. Es un daño irreversible para el país que fue el Jaguar de América Latina.